El Congreso Capitalino aprobó un punto de acuerdo que urge al titular de la Secretaría de Cultura Local, así como a las 16 alcaldías, para que se realicen las acciones necesarias para que los 59 carnavales que se realizan cada año en la capital del país reciban la declaratoria como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Ciudad de México. La diputada promovente Mónica Fernández César señaló que la Ciudad de México es una de las más carnavaleras del mundo, con 59 carnavales en nueve alcaldías y más de 400 comparsas y cuadrillas. Con una fuerza festiva de más de 150 años de tradición, los carnavales no pueden ni deben estar ausentes de nuestro marco normativo y menos dejar de ser factor del desarrollo económico de la ciudad, más aún cuando la UNESCO define que el patrimonio cultural inmaterial se refiere a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generación La propuesta fue aprobada y turnada a las autoridades correspondientes Noticias, Congreso de la Ciudad